Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Y voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento Al final sé que a mi lado vas a estar Y cómo mirarte Y cómo mirarte